La incerteza, el caos, la mentira que ves en el mundo exterior es el reflejo de nuestra propia incerteza interior porque como es dentro es fuera, son los principios universales que nunca fallan, que son exactos y que te animo a que aprendas porque así es como vas a entender, vas a aplicar y vas a mejorar tu vida. Todo lo que está ocurriendo fuera sucede dentro de nosotros. Si queremos ver un mundo mejor, ¿qué tenemos que trabajar? Nuestra certeza interior, nuestra fe, nuestra confianza en la vida y en nosotros mismos. ¿De qué manera? Conectados a nuestro corazón, a lo que amamos, a lo que deseamos, a lo que queremos en nuestra vida. Fuera del miedo, fuera de lo que nos dice la mente, las barreras y los límites. Fuera de lo que nos dice la sociedad, otras personas, otras opiniones u otros juicios externos que no debemos atender. Lo importante es atendernos a nosotros. Y está muy bien saber, está muy bien conocer, está muy bien aprender, pero es el momento de la fe. Ha llegado el momento de demostrar. Esto es lo que casi nadie hace. Casi todo el mundo habla, opina, dice, pero no es coherente, no es íntegro con lo que siente su corazón. Es momento de demostrar. Esa es la auténtica fe. Si eres una persona de bien, si eres una buena persona, si eres una persona que va por sus sueños, tienes que demostrarlo cada día. Demostrártelo a ti, a nadie más. El momento es ahora. La promesa es ahora. El compromiso que tienes es con la vida, con las demás personas, con mejorar esta humanidad en la que te encuentras. Has venido a servir, has venido a contribuir, has venido a dar. Y para eso tienes que obtener primero. Tienes que obtener desde el corazón, el crecimiento, el progreso. Ahí está la verdadera felicidad, la contribución, el fin último de tu alma. Quien no ha entendido esto, está sufriendo. Quien no ha entendido esto, sigue desaprovechando la oportunidad que se llama vida. Así que comienza a demostrar lo que dices, comienza a demostrar lo que sientes, comienza a escuchar a tu corazón y síguelo, síguelo sin miedo. Enfrenta tus miedos, enfrenta tus limitaciones y tus barreras. No des tanta importancia al mundo externo, a opiniones de otras personas, vengan de donde vengan. Trabaja en tu corazón. Integridad, compromiso y fe. Así es como vas a ver en el mundo reflejado lo que quieres para ti. Feliz día y nos vemos muy pronto.